Hoy chicos, nos hemos reunido todos porque vamos a escapar del circo del payaso terrorífico Así que vamos a entrar ya Escape the carnival of terror Hola ma, vale chicos, la entrada es aquí A ver, ah, nosotros han sido encerrados en el carnaval abandonado por un payaso malvado Vamos a rescatarnos Yo ya me he metido Vamos a encontrar la manera de escapar, vale, vamos, vamos Vale Que buen español, eh Espera Ares, hay que investigar por aquí Ay, nos mandamos aquí ya Vale, montémonos en el tren Venga, que nos lleven Nah, chicos, hay que ir caminando, chicos Venga, vamos Ay, ya no lo paso Y yo voy y me muero en la primera Ay, ya no Yo voy a empezar a la primera Nah, no se llega saltando Vamos mamá, tú puedes Venga Es muy sencillo este Sí, claro Venga Chupadísimo Va Ya estoy aquí El último salto, vale Uy, el globo de Pennywise Venga, que mal rollo Venga, vamos Saltar Checkpoint Checkpoint Ay, esto ya no lo cruzo Vale, vamos por aquí Por aquí Hay que ir bajando por las tuberías, eh Vale, sí Vale Yo no sé si vea Uff, que mal rollo de eso de abajo, no Hay la boca de Pennywise A ver, a ver Ay, rápido por aquí Ay, vamos Que llegas Más fácil Más fácil Uy Venga, vale Que ya está aquí el final A ver, solo tienes que bajar esto Vale, ya está Vale, ya está Rápidamente por aquí Parece algún tipo de Alguna especie de sala de calderas Checkpoint Cuidado, eh Que aquí sale fuego, chicos Vale Vamos, vamos, vamos Sí Mamá, vamos No, no, no Espera ¿A qué esperas, mamá? Vamos, vamos Es que ese humo Cuando pare de echar Ahí Pasa, pasa Vale Espera Ay Pasa Pasa, vamos Vale Venga Venga Seguimos Sí Mamá Fui está hacia atrás, mamá Es que yo con mi orientación Chanchi, piruli, guay A ver Andele Corre, 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 corre ¿Cuántos, mamá? Buena Vale Esto es muy sencillo, eh Sí Como te mueras aquí Te nombramos la peor del mundo Me caí Te has caído, mamá Mi madre Ay, me caí Vamos a ver Nosotros la esperamos desde el checkpoint Claro Es que aquí no vi No vi esto, ¿eh? Me caí Es invisible la barra Corre Vamos Bien, bien Esto sí que es fácil, ¿eh? Sí, sí, sí Es malo Ala, yo ya estoy arriba Sí, pues espera cuatro años Darwin, te tapo Espera cuatro añitos Vale, ma Por fin estás Así que vente hasta aquí Yo también Y ya caí Es en la primera, mach Abramos esta puerta, chicos Y ahora hay que venir por aquí Vamos Esto es muy fácil, ¿eh? Sí, sí Son unas sierras Todo el fácil del mundo Ay, ay, mi madre ¿Cómo te ha matado esto? Me cortó ahí, tío Trago Puedo ir a un payaso riendo Hazte camino a la rueda Del infierno Vale, vamos, chicos Ah, vamos Pennywise ¿Dónde? Ay, me viene Viene, viene Tenéis que subimos aquí a la noria ¿A dónde? Ay, que me viene, chicos ¡Ay, subimos! Ay, subimos Conmigo Ay, ay, ay Que me viene ¡Me viene, me viene! A ver, a ver, a ver Que me viene a mí también ¡Ah, tío! ¡Qué mal rato! Pero, tío Me coge en la vuelta Y te dice Te tengo Vale, yo ya Ah, no, no, no No he escapado Me he equivocado Vale, vale, vale Vale, vale No, no, vale No, vale Yo ya me he salvado Yo ya me he salvado, chicos Vale Vale Ay, ay, ay Ay, la, 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 la Bien, mamá Te has salvado Solo quedas tú, Ares Que también te has salvado Perfecto, chicos Vale, vamos Por ese portal Un portal No me importa lo que dices ¿Qué es? Es un portal Solo hay una manera de averiguarlo Vamos, chicos Vamos Checkpoint Vale Esto es fácil Solo tienes que darle al espacio Y W Venga Y me caigo Te lo pasas solo ¿A qué te lo pasas solo, Ares? Sí, sí Le das pa'lante y al botón de saltar Pero es que a mí me fue al contrario En vez de saltarme las tablas Me salto en el espacio ya Vale, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Vale, vamos, chicos Esto también es mucho Fatal, fatal Ah, vale Solo tenéis que pasar cuando Es que no hay más Esto sí que es fácil ¿Pasar cuándo o qué? Pasar No te va a hacer nada nunca esto No te hace nada el fuego Sí que te hace Pero es muy difícil que te dé Ah, pues me dio Venga, chicos, vamos Aquí tiene pinta de que nos tienen que dar algo Para correr mucho Este círculo amarillo Te hará correr muy rápido Me quedé buqueada Perfecto ¿Qué hace este círculo? Corres muy rápido Vale, hay que saltar, chicos No podéis ¡Mi madre, chaval! No vayáis caminando Es un consejo Me quedé corto Vale, yo he llegado, chicos ¿A dónde? Es que yo no llegué a ver Al checkpoint Venga, chicos Vamos los tres A por el portal Los tres Los tres Nos van a dar muchos saltos, chicos Muchos Muchos Salto ¿En serio? ¿Y tenemos que saltar ahí? Sí Uy, me he caído Vale No me llega Bien Ay, estoy fatal Alá, yo ya me lo paso a la primera No, como otro No, como otro Sí, te lo paso a la tercera, Ares Vale, chicos Y aquí Vamos Hay que hacer mega saltos Ay, ya me caí El truco es saltar justo en el borde Pero lo hay que hacer cuatro veces seguidas o más Trasteares Sí Vale Y perfecto Yo ya entro por el volcán Y hemos vuelto al principio Ay, ¿por qué volvemos al principio? Porque ya lo hemos acabado, mamá No, 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 no lo hemos acabado No Hay que meternos por la boca de este mamarraso No, fastidio No lo hemos acabado ¿Cómo, mamá? Ah, bueno Es rara la perspectiva ¿Por qué es así la perspectiva? No lo sé Somos pequeños Somos enanos Se va siendo pequeña la casa No veo nada bien Yo tampoco Somos enanos Y me tienes que saltar súper pegado, tío Las barras ¿No? Vale Última Vale, yo ya he llegado, Tania Vale, ahora al parecer Tenemos que esquivar estos cepos de oso Ahí está, perfecto Perfect Y yo creo que estoy tan pegada Vale, vale, vale Hay que ir por aquí, por el lado ¿Por qué por el lado? Y eso te caes Te caes por ahí No, no te caes Hay paredes ¿Es cristal? Sí Está mal rollo No, por el lado Por el medio, mamá Por el lado Por donde va, Ares Vete Por ahí, ¿puedo? Por aquí No, no puedes Vale, ya está Continuamos Van a haber más de estas Más cepos Vale ¿Qué es esto? Se van a ir desapareciendo Es como el Fall Whist Es como el Fall Whist Eso te mata, ¿eh? ¿Lo qué? Las pantallas azules Hola Es que no puedes ir con la cámara pegada Es igual No pasa nada, chicos Me lo pasé Vale Yo también estoy, Ares Pues yo voy ahora, ¿eh? Chicos Esperadme Vale, perfecto Vale, chicos Este tiene pinta de ser muy fácil Eh, eh Y la cámara Se me fue del campo La cámara Ay Ay, vale Es eso lo que te mata Vale, aquí tengo que tener la cámara pegada, ¿no? Yo nada me lo pasé Que suerte, ¿no? La tuya, Ares No, es que es fácil Ay, macho, Val Al mío Vale, yo también me lo pasé Que guay Que crack sois Vamos Saltando Vale Saltando Salta Ahora Vete saltando No vayas caminando Te lo acabo de decir Vale, vamos a la siguiente fase Será la última Siguiente A ver, por favor, que sea la última ya, eh Montate la montaña rusa y vamos a salir de aquí Vámonos Vámonos Me piro Hasta luego Venga, chao Yo ya me monté Hola, hola, hola Que lento va esta montaña rusa, macho Sí, va lento para arriba Y después, que Mira, va lentísimo Para abajo también Va lento siempre Es increíble Ay, ahora va más rápido, eh Bueno, bueno A ver Y ahora no se parece payaso, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Se acaba, se acaba Sí Ay, no me lo puedo creer Hemos llegado A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos a entrar por el portal final Vamos Y nos lleva a otro juego que no es el que nos pasamos Así que, chavales Ya sabéis Si queréis más vídeos Toda la familín junta Dejar muchísimo apoyo Y Acordaros De la descripción Os dejaré mi canal Para que os echéis unas risas Sí Y nos vemos En la próxima ¡Yujú!